Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias a Carlos y a Comunicaciones Reunidas por realizar esta convocatoria, de hecho es la tercera en la última semana prácticamente, empezamos con un tema de Switches PoE, continuamos este martes pasado con temas de Wi-Fi, especialmente en Centrofoco en Wi-Fi 6 y hoy pues vamos a hacer una presentación un poco más general de productos más orientados al home networking, productos más domésticos, que bueno, a partir de, bueno, ha tenido una gran relevancia esta familia de productos, especialmente este último año a causa de la pandemia, ha habido un crecimiento muy fuerte en la demanda de esta tipología de productos, básicamente porque las operadoras, pues bueno, nos dan un router de acceso a internet, pero a veces es un poco justito a nivel de funcionalidades, a nivel de rendimiento y cuando nos hemos tenido que desplazar a casa para teletrabajar y bueno, pues hemos estado con los niños trabajando, necesitando tener una red más robusta, conectados con plataformas de streaming, conectados con varios dispositivos como pueden ser tablets o otro tipo de dispositivos y otros que pueden estar en casa, teléfonos, etcétera, pues a veces nos hemos encontrado que, que bueno, los routers que nos proporcionan las operadoras, pues son un poquito, un poquito justos a nivel de rendimiento y a partir de hace un año aproximadamente notamos una gran demanda de esta tipología de soluciones, básicamente para aumentar ese rendimiento que necesitamos en casa también. Y hoy, bueno, básicamente voy a hablar un poco de los productos que más se han vendido durante este último año y de soluciones que pueden encajar en un entorno más doméstico. Algunas de estas posibilidades os sonarán, de hecho hablaremos de Orbi, el pasado martes hablamos de Orbi, pero de la familia Orbi Pro, hoy hablaremos más del Orbi Home, por decirlo así, que es el producto más orientado al mundo doméstico, pero básicamente tienen las mismas raíces. A ver, se arranca... Vale, ahora sí que se mueve. Aquí vemos los diferentes tipos de equipos, podríamos, como resumen, en Wi-Fi Mesh, en router, switch y en neural, lo que es el Wi-Fi Mesh, pues son dispositivos muy orientados a lo que es la familia Orbi, donde esos dispositivos satélites que están conectados a diferentes habitaciones o localizaciones de la casa, están solamente conectados a la corriente y no están conectados a una red LAN, se pueden conectar a la red LAN también, pero en muchos de los casos, si no tenemos un punto de red en una habitación, pues lo conectamos a través de Wi-Fi. Estos dispositivos, pues bueno, son Wi-Fi Mesh, porque no necesitan de estar cableados y conectados al router principal. Luego tenemos los routers, aquí vemos tres versiones, he puesto tres versiones, una versión móvil, con uno de los equipos de entrada, el MR-1100 y el MR-1100, y el último que hemos lanzado que llegó al mercado a finales de diciembre, que es el MR-5200, que ya es un producto 5G. Luego también quiero hacer una pincelada del BR-200, que es un router VPN que también es a la vez Firewall, pequeñito, muy adecuado para entornos domésticos o SOHOS, donde tenemos que realizar VPN seguras contra una oficina central. Luego hablaremos también del XR500, que es un iHome, un producto muy potente y orientado al gaming, que veremos alguna particularidad y por qué se incluyen en este tipo de ojía de productos en la parte de gaming. Luego comentaremos muy brevemente los dos switches más populares que tenemos en Netgear, que es el GS-105 y el GS-108, que van muy orientados a este tipo de solución. Y también por último, el neural, muy diferente a lo que puede ser un producto de networking, pero bueno, es un producto que está en nuestro porfolio y daré también una pincelada muy rápida para que tengáis una visión un poquito más completa del porfolio de productos. Comenzaremos por el tema de Orbi. En Orbi tenemos dos familias, tenemos la familia que es Dual Band y Tribanda. La parte de Tribanda nos permite tener una conectividad punto a punto entre cada uno de los puntos de acceso o dispositivos que vayamos añadiendo a esta red. Entre ellos se va creando una comunicación punto a punto con esta Fastlane que estoy indicando aquí, aquí en medio, que pone Fastlane 3. Esta es una línea dedicada para la comunicación entre cada uno de los puntos de acceso y de esta forma nos saturamos la red de los usuarios, proporcionándonos una mayor velocidad, un ancho de banda mucho más constante y fiable. Luego, cada uno de los satélites o el router nos está dando dos bandas, una de 2,4 y una de 5 GHz. Estas bandas serán las que van a utilizar los usuarios o dispositivos para conectarse a la red. Aquí veríamos un escenario básico donde tendríamos el router en la planta inferior y un satélite en la planta superior. El router está conectado a Internet y el satélite lo conectaríamos o bien por cable si tuviéramos un punto de Ethernet o bien a través de esta tercera banda pues realizaríamos una conexión punto a punto y estaríamos dando servicio a todos los usuarios de la segunda planta. Esta es una configuración muy sencilla, muy típica. Aquí un ejemplo con dos satélites. Igual que antes tendríamos el router en la planta inferior, conectaríamos en la planta superior el satélite número uno y un satélite en la primera planta. Al final, aquí podemos realizar diferentes tipos de conexiones. Aquí vemos que los dos están conectados al router, pero podríamos también conectar de un satélite a otro. Si el satélite número dos no llegara a tener la cobertura del router. Por ejemplo, aquí sería un nodo encadenado donde tendríamos en la planta inferior el router, el acceso a Internet, estaríamos dando servicio a la planta inferior. En la planta segunda teníamos un satélite y en la tercera planta tenemos otro satélite. El primer satélite, el satélite de la tercera planta y el router que está situado en la planta baja no tienen posibilidad de conectarse. Como vemos, la influencia del Wi-Fi no acaban de conectarse y lo que hacemos es una fast lane entre la primera planta y la segunda planta. Comentaros que todos estos sistemas de Orbi la mejor forma de gestionarlos es a través del app, a través del teléfono. Podéis descargar y a través del teléfono gestionáis toda la red. Ahora, más adelante, os explicaré que también hay la posibilidad de añadir una serie de servicios de seguridad, el circle de Disney o temas de seguridad para tener control de firewall en este router. Te lo comentaré. Pero la forma más fácil de gestionarlo es siempre a través de esta app. Aquí, como os comentaba antes, en una instalación nueva, imaginemos una casa nueva, normalmente todas las casas que se construyen actualmente, que son nuevas, ya vienen integradas en cada una de las habitaciones un puerto de Cernet, en la mayoría. En estos casos, podemos utilizar esta fast lane que hemos visto de Wi-Fi y en lugar de utilizarla a través de Wi-Fi, podemos utilizarla a través del cable. De esta forma, si utilizamos el cable en lugar de Wi-Fi para realizar esta conexión, tendríamos más velocidad real, que da una velocidad mucho más consistente, una mayor estabilidad en las conexiones. Tendríamos una menor saturación de la red inalámbrica también, pudiendo añadir muchos más dispositivos sin perjudicar la velocidad y la estabilidad de esta red. También tendríamos una menor latencia, por lo que al final el conjunto, el rendimiento de todo ese conjunto sería mucho mayor. Esto es solamente en los casos que podamos utilizar cable en esa casa o en esa oficina. Aquí podemos ver que podemos utilizar el cable conectándolo todos los satélites al router principal, ya que nos va a proporcionar la Internet, o bien podemos ir haciendo un encadenamiento de uno a otro de cada uno de los satélites, o bien a través de switches intermedios, como vemos en el tercer ejemplo. Aquí tenemos una solución Wi-Fi, Wi-Fi 6, con KX, para los que no estuvisteis el martes en la sesión de Wi-Fi, pues bueno, vamos a comentar que el Wi-Fi 6 es la última generación de Wi-Fi, donde proporciona mucha más velocidad y principalmente nos aporta una mejor gestión de los usuarios de la red. Nos va a proporcionar una gestión donde tanto el ancho de banda como la cobertura va a ser más eficaz y nos va a permitir tener más densidad de dispositivos conectados a esta red. Este sería el Wi-Fi 6, el RMK853, que es el top premium de nuestros productos. A nivel de soluciones tenemos y ofrecemos diferentes opciones. Ofrecemos una que viene el router con un satélite, tenemos una opción que viene el router con dos satélites, con tres satélites, incluso hasta con cuatro satélites. A partir de aquí, si queríamos añadir más satélites, pues hay una opción también de comprar un satélite de forma individual. Una pregunta, Dani. ¿Estos routers sustituyen o pueden sustituir al router del operador? Pueden sustituir. Nosotros lo que... Yo, por ejemplo, en mi casa lo tengo puesto. Yo lo puse en Orbi hace aproximadamente dos años y vivo en una casa con dos plantas. Cuando tenía el router de Telefónica, que es el que tenía entonces, hace un par de años, yo en mi despacho lo tengo en una planta inferior. Yo llevo teletrabajando desde hace ya más de casi tres años, va a ser ahora en junio, por lo que para mí no es nuevo todo el tema del teletrabajo. Y cuando me vine a trabajar desde casa, definitivamente, pues tenía una carencia en lo que es el acceso a Internet. Entonces, hace dos años no tenía ningún tipo de dispositivo como puede ser televisiones, con streaming, o con plataformas de streaming. Y tenía muchos menos dispositivos que ahora, ¿no? Pero ya entonces, ya trabajar desde la planta de abajo con el router de arriba que me daba, tenía un rendimiento pobrísimo, muy pobre. Puse un Orbi, un Orbi conectado a este router que tenía de Telefónica, ahora lo tengo con Jastel, pero hace lo mismo. Y lo que hace es un pass-through. Y en la planta inferior tengo un Satellite. Y bueno, solamente con este cambio a nivel de acceso a Internet y de rendimiento por Wi-Fi he aumentado, hice la prueba y hacía el test, aumenté por 21 el rendimiento. No hace falta cambiar nada. Si queremos entrar y cambiar y quitar totalmente el router que tenemos de la operadora, hay que ser ya más conocedor de lo que es el acceso a Internet por el router y configurar. Pero si no somos ningún experto, pues lo único que tenemos que hacer es poner en un puerto del router que nos da la operadora nuestro Orbi y a partir de aquí tendremos la comunicación y toda la red Wi-Fi implementada con Orbi. Vale. Yo aumenté por 21 la velocidad, el rendimiento. Y ahora pues tengo Wi-Fi por dos partes, en toda la casa. Ok, gracias. De nada. Aquí, como os he comentado, tenemos satélites adicionales y también tenemos uno muy específico para el exterior, en caso de que tengamos necesidad de tener o una necesidad de cubrir una parte del exterior, en una piscina, en jardines, en una parte remota de la casa, pues podemos utilizar este satélite que está diseñado para estar en exterior. Este satélite solamente funciona con Orbi Home, por decirlo así. no podríamos mezclarlo con Orbi Pro. ¿Vale? Lo que es familia Orbi y Orbi Pro, aunque sean hermanos, entre ellos no podemos mezclarlo. Tenerlo en cuenta de que lo que es Orbi Pro va por un lado, aunque tengan la misma estructura de router más satélites, igual que el Orbi Home con routers más satélites. En este caso, el satélite de exterior solamente funciona para Orbi Home. ¿Vale? Aquí tenemos otro caso, pues el AC. Este es un equipo más sencillito a nivel de cobertura. Aquí estamos trabajando con Wifi 5, pero bueno, es un poquito más antiguo este equipo, pero que también, por otro lado, también es más económico. Utiliza también tres bandas para hacer este enlace entre cada uno de los puntos de acceso y funciona exactamente como el anterior, pero en lugar de ser Wifi 6, es Wifi 5. Podríamos estar cubriendo hasta 500 metros cuadrados y pudiendo añadir más satélites, por lo que también nos proporciona una posibilidad de escalar esa solución. Si vemos que con un router y un satélite no nos llega a cubrir todas nuestras necesidades, pues solamente hay que añadir un satélite más. Aquí podemos empezar con un pack de router más satélite y si ya tenemos todo cubierto, perfecto. Si vemos que aún necesitamos un poquito más de Wifi en alguna zona que no acaba de llegar con un buen rendimiento, pues añadiremos un satélite más. Pero ya os digo, yo, todo el mundo que ha probado el Orbi, no hay nadie que ya me ha dicho que sigue teniendo problemas con Wifi y de rendimientos. La verdad es que el Wifi que da es bastante potente y con muy buena cobertura. Aquí también podemos estar haciendo una separación de tráfico con Orbi, tendríamos unas SSDs para huéspedes, incluso para empleados y un sistema de administración. Aquí tenemos un know-how, también es un extensor de red, en este caso también es mesh y podría funcionar con el router que nos proporciona la misma operadora. Aquí no habría que necesidad de poner ningún otro dispositivo de ningún otro fabricante. Con el mismo router de la operadora conectamos este repetidor en la red eléctrica, lo conectaremos al router que tengamos principal conectado a internet y a partir de aquí tendremos una extensión de este router. La ventaja de esta tipología de producto es que cuando estemos dentro de la casa y pasemos de una red a otra, si estamos en un sistema mesh, nosotros como usuarios no vamos a detectar que pasamos del router de la operadora al mesh, por ejemplo, 7500, porque ha creado un enlace con este router y como usuarios no detectaremos que hay ningún cambio, es transparente. Las redes que teníamos antes o que siguen habiendo si ponemos varios repetidores sin que sean mesh, lo que vamos a notar es que cada vez que vamos de una habitación a otra y tenemos más cobertura de otro mesh, de otro repetidor, en ese momento veremos que hay un cambio y podemos tener cortes de comunicación con wifi y problemas de comunicación. Con los sistemas mesh ese tipo de problemas los eliminamos. Por eso Orbi y todos los sistemas mesh están teniendo este crecimiento en el mercado porque nos eliminan de problemas de comunicación de cambios de red. Antes teníamos constantes cambios de red y cortes y ahora es totalmente transparente de cara al usuario. Nosotros nos va a parecer que estemos en la misma red pero si tuviéramos 3, 4, 5 satélites o dispositivos repetidores mesh pues realmente iríamos cambiando de uno a otro físicamente pero es inapreciable para nuestro uso. Aquí tenemos el router en la planta inferior y el repetidor mesh en la planta superior que está dando servicio a un ordenador a una televisión incluso en la planta inferior. Aquí está creando una comunicación robusta entre este router de la operadora y este repetidor y luego pues estaría dando comunicación y servicio a todos los usuarios o dispositivos que estén conectados tanto en la planta inferior como en la planta inferior en la superior como en la inferior. Aquí os quería comentar los dos servicios que tenemos que se pueden utilizar especialmente en Orbi también en algunos productos de Ninehouse se pueden utilizar como el NetBear Armor que está funcionando bajo una plataforma de Big Defender que nos va a permitir pues tener un antivirus millones de protecciones más seguridad y todo gestionado desde desde la app ¿vale? Y después el Nerdia Circle que es que bueno nos va a permitir también el realizar filtros de los contenidos que estamos donde estamos accediendo utilizar y restringir los mites de tiempo cuando se puede utilizar o no se puede utilizar la red en horas de conexión que uso tenemos y podríamos estar creando diferentes redes y diferentes perfiles para ya sea para los padres los niños adolescentes etcétera si queremos que según que horas no estén conectados a internet pues bueno pues todo es programarlo y durante ese periodo pues los los usuarios que queramos que no accedan a internet pues no lo tendrán restringido a partir de aquí podemos ir configurándolo según según necesidad esto pues bueno se puede activar una vez que compremos el el Orbi y son servicios adicionales ¿vale? ¿Los servicios son de pago entiendo? Son de pago sí recurrentes anuales vale ok pero esto ya es el usuario es como un servicio adicional que el usuario tendrá opción si lo quiere activar lo contrataría directamente con vosotros sí lo contrataría a través de la página web ok pero bueno es un servicio adicional que bueno que proporcionamos que tenga una mejor gestión y control sobre la red doméstica ahora pasamos a la parte del móvil os he indicado un par de productos uno de gama más de entrada que que es el el MR1100 o el M1 que bueno que al final al cabo es un router móvil 4G que nos va a permitir tener una conexión allá donde estemos siempre y cuando tengamos esa conexión 4G y aparte pues estar dando servicio hasta un máximo de 16 usuarios conectados o 16 dispositivos conectados a a este router tenemos dos puertos USB de diferente tipología y luego también tenemos conectores TS9 por si queremos añadir alguna antena de telefonía más potente esto me ha sucedido en algunos casos donde hay clientes que por lo que sea en algunas zonas de exterior o en campos que necesitan tener una conexión de internet es bastante débil o lo que es la acceso a internet de banda ancha fijo no llega esta sería una solución pero hay algunos casos que aún así necesitan tener una antena con más cobertura y estos dos conectores pues nos van a permitir tener una antena con mayor ganancia y tener pues bueno cobertura en zonas donde realmente es complicado tener un acceso a internet en banda ancha este es el MR 5200 este lo lanzamos a mercado con disponibilidad a finales de diciembre principios de este año y bueno ya es un salto cualitativo a nivel de velocidad importante porque también nos va a bajar lo que es ese tiempo de conexión a la latencia también disminuye de forma importante y nos va a proporcionar un acceso a banda ancha pues de alta calidad y proporcionar un servicio muy potente al cliente este tipo de dispositivo nos va a permitir tener hasta 32 dispositivos conectados a este router el anterior como os he comentado llegaba hasta 16 este nos llega hasta 32 dispositivos y bueno pues trabaja con wifi 6 por lo que también nos da todos los beneficios de acceso a internet con wifi 6 y ya estamos trabajando en lo que es la última novedad tanto a nivel de wifi como a nivel de acceso a internet en banda ancha que es 5G es muchísimo más rápido 10 veces más rápido que 4G como os he comentado y ya incorpora el wifi 6 con todas las ventajas que proporciona el wifi 6 de más usuarios mayor velocidad mejor gestión del wifi y bueno al final pues aquí estamos proporcionando una solución de gama alta o premium a sus clientes que necesiten pues un rendimiento realmente potente en casa o incluso hasta en oficinas porque podríamos tener una solución como esta donde tenemos el router que tenemos contratado con la operadora pero si vemos que aún y así no tenemos una suficiente velocidad podríamos utilizar el M5 para proporcionar más velocidad en 5G incluso tenemos algún router que tiene un puerto que va conectado a la operadora fija y un puerto de backup para conexión a bueno a un móvil como podría ser el M5 podríamos utilizarlo en este tipo dos soluciones una directamente que el M5 esté dando servicio a los dispositivos de esta red o bien el M5 se encarga de estar proporcionando el acceso a internet en 5G y luego el router que tengamos fijo está dando servicio a los usuarios que estén conectados en la casa o en el despacho la tipología es muy similar al M1 aquí solamente tiene un puerto USB pero como veis también tiene dos conectores TS9 para telefonía 5G aquí en el mismo caso que el anterior si necesitamos mayor cobertura o estamos en una zona donde hay una cobertura que es deficiente con antenas de este tipo de conectores pues podríamos tener mucha más ganancia me surgió una pregunta entiendo que hay que poner una tarjeta SIM sí aquí no se ve pero la parte inferior levantamos la tapa y detrás de la batería tenemos el slot para poner la tarjeta SIM vale y entiendo también que es libre de cualquier operador es totalmente libre aquí cualquier operadora funciona este dispositivo en Europa para todo con cualquier operadora o sea lo que estoy entendiendo perdóname un poco mi ignorancia que aparte de darte la salida de Ethernet sí también te da la parte de Wi-Fi en Wi-Fi 6 correcto sí vale genial es un dispositivo muy completo muy potente y aparte pequeñito y móvil sí muy interesante bueno ahora cambiamos bastante de de tercio a nivel de soluciones lo voy a comentar muy rápido solamente para que lo sepáis que lo tenemos porque es un producto muy muy diferente a lo que a lo que tenemos habitualmente en el Gear como pueden ser switches routers almacenamiento Wi-Fi etcétera el Meural es un producto que como veis aquí en la este slide es un cuadro realmente es que es un cuadro de muy alta calidad pero la la gracia que tiene este tipo de los productos es que se puede integrar con internet lleva un punto de acceso integrado donde nos va a permitir conectarnos con este router principal que tengamos en casa a nuestra red y a partir de aquí este producto nos va a dar muchos servicios uno de ellos y el más importante es que si queremos tener en casa y visualizar en cada momento pues diferente tipología de cuadros podemos asociar este producto a millones porque son millones de cuadros que hay en cada uno de los museos a nivel mundial es decir hay un servicio en el cual los museos de todo el mundo o de la mayoría de los museos del mundo tienen esos cuadros subidos en un formato a internet este sistema lo que hace es coger ese 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 formato y ese cuadro y nos va a proporcionar una librería inmensa de cuadros a partir de aquí pues podremos ir reproduciendo y poniendo y exponiendo en este cuadro digital esos cuadros ya sea de forma repetitiva lo podemos configurar de forma repetitiva aleatoria o fija y no solamente eso sino que también podemos integrarlo con nuestro con nuestro álbum de fotos y si queremos poner nuestras fotos y que se vayan reproduciendo pues también al final la gracia que tiene es esa interacción con internet y esas bases de datos de los museos a nivel mundial y tendremos en todo momento pues una revolución de esos cuadros en nuestra casa pues en tiempo real y cuando queremos cambiar lo vamos cambiando y lo podemos configurar pues como como más nos convenga eso también le veo utilidad en la parte de hotelería hostelería sí correcto es un mercado donde es un nicho realmente es un nicho donde según que tipología de hoteles pues a lo mejor pueden decir bueno pues yo quiero tener cuadros fotografías que yo quiero pues poner por ejemplo y en lugar de poner cuadros típicos pues pueden poner esta tipología de cuadros digitales y pueden configurar cada uno de los cuadros o información según ellos vayan con ellos crean es un mercado realmente muy virgen para trabajar aquí realmente pues el abanico que se abre es importante lo único que sí hay que bueno es un mercado que hay que trabajar o por ejemplo para centros de disposición pues también lo que son yo me he fijado mucho en los hoteles hay algunos de ellos cuando tú entras en el hotel en el hall pues te encuentras un montón de cuadros sí correcto pero claro este cuadro es fijo y normalmente pues tampoco los cuadros son baratos y cambiar cuadros pues es realmente caro con esto puedes poder estar cambiando cuadros cuando tú quieras ¿sabes? y coste adicional cero con la información que tú quieras poner realmente tiene aplicación muchas aplicaciones tenemos dos perdón tres tres modelos uno de 21 pulgadas uno de 27 y uno más pequeñito que creo que son 16 pulgadas ahora cambiamos otra vez y volvemos un poquito más a lo que es la esencia nuestra de conexión a internet aquí tenemos un router de gama de gama alta muy orientado al gaming básicamente lo que incluye este router de gama alta a otro router de gama alta Nighthow que no orientemos hacia gaming es esto de aquí el Duma OS es un sistema operativo que viene embebido dentro del XR de 5500 donde nos va a permitir gestionar mucho mejor ese ancho de banda es decir nos va a permitir escoger yo no soy jugador pero yo soy la gente que juega pues la latencia para ellos es muy importante y por ejemplo pueden escoger servidores a nivel mundial pueden escoger un servidor trabajando en Estados Unidos o en Sudamérica o en Europa o en Asia si lo cogen en Europa lo pueden escoger incluso más cerca que pueda ser un servidor que esté en España pues la latencia va a ser inferior esto les va a proporcionar pues una mayor eficiencia a la hora de estar jugando pueden estar monitorizando en tiempo real lo que está sucediendo con internet y con cuando están jugando en ese momento ¿no? bueno es un software adicional que permite mejorar el rendimiento cuando estemos enfocados cuando a la hora de juego cuando no es también puede por ejemplo el jugador quitarle ancho de banda a otros usuarios que estén conectados en ese momento a internet yo digo ahora voy a hacer un juego y competición entonces si tenemos más dispositivos conectados puede gestionar ese ancho de banda y asignarse pues más ancho de banda y prioridades al juego para que los otros dispositivos no le afecten en ese momento ¿vale? luego tenemos como producto muy de muy de home del working pero que también este tipo de tecnología de productos es de lo que más utilizamos en empresa para pequeños entornos son los switches de 5 y 8 puertos que bueno prácticamente hoy en día casi es necesario porque los routers que nos proporcionan las operadoras nos vienen con 4 puertos a veces 5 puertos y a veces es insuficiente hay muchos casos tenemos que conectar pues cámaras IP tenemos que conectar televisiones consolas de juego más dispositivos y nos quedamos sin sin puertos para conectar pues bueno el switch es uno de los productos que más se vende en retail en el consumo y bueno solamente comentaros que por ejemplo este tipología de switches pues son non-blocking quiere decir que conectamos en esos 5 puertos en esos 8 puertos 5 dispositivos a un gigabit y no se van a bloquear ¿vale? llevar un un VLAN muy básico se puede hacer un port mirroring y van calidad de servicio y bueno en control de tormentas y así como que puede ser control el ratio de entrada y de salida son muy básicos pero que realmente es lo que más se está utilizando hoy en día en lo que es en el mundo de consumo en casa aunque también os digo que este tipología de productos se mueve muchísimo en la empresa y ya por último comentaros el BR200 que es un router para realizar VPNs es muy sencillo es un entorno para pequeños para pequeñas empresas donde si tenemos que estar teletrabajando y tenemos que realizar conexiones continuas a la central donde tenemos un servidor o tenemos sistemas de almacenamiento etcétera pues poner un este router nos va a permitir siempre tener una conexión VPN y segura además de que es un pequeño firewall que nos va a estar controlando todo ese tráfico la particularidad que tiene es un entorno muy pequeñito y nos va a permitir tener hasta hasta tres VPNs conectadas hasta tres sedes podríamos estar teniendo como conexión como usuarios podemos tener muchos más pero a nivel de conexiones de VPN sitio a sitio máximo de tres bueno y ya como resumen aquí he hecho un poco resumen de todo lo que he comentado una gama amplia en productos de consumo he repasado lo más importante el tema de Orbi con el tema de Mesh ahora incluso en la televisión están haciendo anuncios de Mesh porque realmente es el producto que bueno que ha llegado y que ha llegado para quedarse tenemos productos como pueden ser también tarjetas que no he comentado USBs bueno los switches productos que son de gama de entrada a nivel de precio pero también tenemos productos top que son premium que cubrimos bueno pues servicios como los que he comentado de Armor para control de los usuarios de los adolescentes de los niños de la boniturización de esta red como el tema de esa vaina de seguridad importantísimo no nos olvidemos y luego como Netgear nosotros lo situamos dentro de lo que es el Home Networking en un espectro entre gama alta gama media gama alta es decir tenemos productos de gama de entrada pero estos productos de gama de entrada hay otros jugadores en el mercado que tienen unos precios muy 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 inferiores nosotros tenemos productos de gama de entrada pero estamos haciendo un énfasis importante en lo que son los productos premium básicamente porque nos diferenciamos por la calidad del producto y por los servicios que aportamos que el resto de fabricantes nos están aportando nosotros queremos llegar al 1% de este mercado si extrapolamos este objetivo a lo que es un mercado español donde hay 47 millones de habitantes 47 o 48 millones y podamos estar teniendo unos accesos a internet a nivel doméstico o de casas hay alrededor de 25 millones de casas pues bueno nosotros nuestro objetivo es de que si las operadoras quieren llegar a esos 25 millones como mercado 100% nosotros queremos llegar al 1% de esos 25 millones por lo tanto nuestro mercado real son 250.000 casas en productos premium ¿vale? este es un poquito el escenario que queremos trabajar en la gama alta en estos casos si vosotros tenéis clientes de esa tipología que tienen casas donde el wifi pues les está planteando un problema porque son casas grandes o son casas antiguas con paredes muy anchas o casas que son muy verticales con dos tres plantas y pueden ser pues susceptibles a esa tipología de productos pues contar con comunicaciones reunidas y con Netgear porque os daremos un apoyo comercial a nivel asesoramiento y además es importante a nivel de precio que no os quedéis desbancados por las plataformas que podré estar vendiendo online ¿vale? si tenéis alguna necesidad incluso de alguna prueba de equipamiento para ver cómo funciona pues tenéis que se lo comuniquéis a comunicaciones que nosotros os podremos ceder el equipamiento durante unos días para que podáis hacer pruebas y bueno pues hasta aquí la presentación de hoy si tenéis preguntas algunas dudas Carlos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? de momento las que había ya están respondidas bueno parece que no hay preguntas Dani entonces bueno lo podemos dejar aquí muchísimas gracias por la presentación Daniel gracias a vosotros gracias a todos los que dudas y eso pues nos comuniquéis a comunicaciones y os contestaremos y bueno pues nada muchísimas gracias a todos y feliz semana santa igualmente muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia que paséis una buena semana santa dentro de las restricciones que tenemos y bueno pues nos vemos en siguientes convocatorias muchísimas gracias a todos gracias Dani gracias adiós